Mis hermosuras, en la clase del día de hoy te voy a enseñar cómo puedes realizar el retoque pero con acrílicos Ahora sí que para mantener la misma base, nada más retocar lo que le crecieron Y pues bueno, aquí voy a trabajar en la manita de una de mis clientas Voy a comenzar sanitizando mi área de trabajo y al igual empujar cutícula con mucho cuidado Aquí va a ser un retoque bastante, bastante básico Porque como te comenté, voy a estar trabajando el mismo tono que ella ya traía Ya le estaba estorbando un poquito el largo a mi clienta, así que le voy a estar rebajando lo que le crecieron Va a ser la misma punta, hagan de cuenta que van a ser las mismas uñas Y con mi pulidora y una punta carbide, voy a comenzar a hacer el recorte del tamaño de esta manera Y voy a quitar el brillo de la superficie ¡Suscríbete! 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 Después de haber hecho este paso, voy a traer mi lima de grano 100 sobre 100 Y voy a comenzar a limar igual, superficie y la punta para marcar mala forma Voy a estar también limando la uña natural que tenemos de crecimiento suavemente Ya que recuerda que tenemos que dejarla lista como si fuera la preparación básica Para el siguiente paso que será aplicar el acrílico y rellenar Aquí estaba checando esta uña que trae algo de levantamiento Así que va a ser muy importante, antes de pasar, ahora sí que poner el acrílico Para que nuestro retoque quede limpio Y con mi pulidora en esta posición, lo voy a ir quitando y listo, ya quedó Ahora sí vamos a limar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a sacudar el exceso de polvo y a limpiar ¡Suscríbete! Voy a traer mi acrílico y es este creamy white el mismo tono que ya traía en sus uñas Así que voy a colocar primero mi adherente en donde tenemos el crecimiento de la uña natural Después de ahí con mi pincel voy a tomar una perla chiquita para rellenar No voy a ocupar tanto producto por el crecimiento que ella trae pues no es tanto Si es como de 3-4 semanas pero no requerimos poner una perla muy grande Digo al menos que tengas que reforzar la punta de la uña Ahí si te recomiendo poner más producto pero yo aquí lo voy a estar haciendo nada más en esta zona Aquí va de nuevo, coloco la perla, limpio mi pincel y en punta voy a sellar perfectamente llegando de lado a lado Después de aquí ya barremos Y bueno la desventaja y ventaja que tiene hacer el retoque de esta manera Es que por ejemplo si la clienta te llega a pedir un color en la base de acrílico Pues por lo regular en el retoque te va a quedar el mismo tono A lo mucho agrega una decoración pero ya como en la superficie Bueno me refiero como a cristales, a foil Porque de lo contrario pues ya no se va a poder cambiar el color Y cuando hacemos por ejemplo la uña cristal y aplicamos la decoración con geles En el retoque sin ningún problema podemos hacer el cambio de color y de decoración Voy a esperar a que el acrílico seque Y estoy utilizando mi lima de grano 100 sobre 100 para volver a limar Marcando nuevamente la punta y a dejarlas casi listas Y sellar también área de cutícula limando suavemente Voy a estar limpiando Y pues vean parece que estas uñas están prácticamente nuevecitas Que no hubo ningún retoque Y ya casi quedan listas Voy a tomar mi brillo final Ya para darles el terminado Y voy a proteger la superficie Y al igual los laterales y punta Voy a ir a la parte de 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 la Este brillo final que apliqué sale con consistencia viscosa, así que va a ser muy importante retirarlo. Voy a tomar mi aceite de cutícula, aquí lo elegí en aroma fresa y voy a dar un suave masaje. Y pues listo mis hermosuras, así termina la mini clase del día de hoy, donde te enseño a hacer el retoque con acrílicos de color. Realmente fue muy sencillo, déjame en los comentarios de a ti que te pareció. Y si te gustó mucho olvides compartirlo, darle like y por supuesto suscribirte. Recuerden que les quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye!